¡Suscríbete al canal! 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 Es muy bueno Se ha ido a NCO Se ha llegado a 6 niveles Es decir que se ha ido a SANTOR RULE MASTER El brumaster, la gente se ve muy bien. Sí, todo lo que le dio a la vuelta. Hoy en este lugar, nos preocupa el brumaster. Oh, Rasta! Oh, ellos están puestos muy bien. Ellos quieren jugar puestos. Rasta, si se usa Rasta solo mid es no problema. Si él se puede entrar en 3 años, más rápido que él se puede entrar en 3 puntos, así que en やura esto, puede entrar en el final de la tienda, o no puedes entrar en el final de la tienda, aunque le hay dos puntos más... Eh! 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 Eh? Eh! 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 Huh 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 Know ya? Así que los milnio 2 han agostado. Los Oğlumadofig propuesto a un NATO. E como! 3 mun Kiev puede hacerlo. Así que ya estaba escriturando поставiles contra mi cerca de más fleda en atacar pero. No puedo jugar Pero creo que la OMAX generación de AoE no es suficiente Tp de aquí, no sé cómo se puede Solo a A.A.A.R.D.還有 un Lion Stunt Si es muy difícil de proteger Ahora es difícil de proteger Invoker ya se fue ban ¿Puede que si lo haces? ¿Puede que lo haces? ¿Puede que lo haces? ¿Para que es el equipo de TP? Aquí el equipo de Live Dealer también es muy bueno. Live Dealer puede acceder en Natural Profit o Sand King. ¿Naga? Eh, hay. Naga de Ulti puede parar de los pushos. Y 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 Lo que es el último esbolla. Debería esbolla una mitad. ¿Puedo考虑 que si esbolla la Storm? ¿Ban la Storm? Esbolla la Storm. GTP, ver si hay que usarlo para代替 Storm y en el resto hay QOP, ver si hay que usarlo pero creo que QOP en esta versión no es muy fuerte porque hay otras mejores opciones QOP no se puede usarlo y se puede usarlo y luego se puede usarlo pero recuerda que hay un juego XQ Gaming con QOP y sugoi y sugoi con Ember y sugoi con Ember crema y sugoi con QOP etc XVI y sugoi con choc y sugoi con Merito y sugoi con Cap y sugoi con C Schr al pero este و mejor La Mide también puede elegir Pagna Porque si tienes una Pagna, la Pushtower es muy rápida Y mira la Mide Generación, hay muchos招itos que necesiten Pero ellos también elegimos DK Wow, ellos... El Light Up, Pushtower es muy fuerte DK de... DRAGON FORM puede mojar el塔 Muy rápido, también es muy bueno, DK este pick. Entonces vamos a ver TP aquí, los lineups, todo lo que no tiene, hay stun, hay push. Disable y go, hay slow, todo lo que hay. Olmade aquí, solo es que se preocupa que... Sonaraga de louis restos, los enemigos, los enemigos... Lo que hayan que... Habla de eliminar, ahora lo que sea es que no se ve una была, pero no lo creo que no es difícil. Para opposed a la hora de eliminar para el enemigo, vamos a tener una dischua-train, Si lo que no lo pete, vamos a tener un enemigo... El enemigo, si lo es que no es difícil, es difícil. Olmade generación de eliminar, no es difícil. Sus Oh Sus Ahora you use Sus está mid De hecho Sus está mid Luego para Naga self land Wow Wow Zeus mid oh 敢敢選 Zeus Buoy pick ah Veo 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 Naga Veo 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 Ok, ahora... OMSD Enchie Hacen Naga Y... Y... ¿Timsum? Hacen Lion Y... 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 Centaur Vesper Y... 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 Este es el solo midi de Moshi Offland Natural Profit Duel Entonces, Pursua aquí hay un stand-in Aquí, los Naga están tratando de midi Naga se tratando de midi Entonces... El top es... ¿Es usando solo bottom? Es usando solo bottom Es usando solo solo La batalla comenzó La batalla Ia La batalla ¿Puedo usar la D.K.? ¿Puedo? Porque los dos de los dos después se va a comprar botol ¿Puedo usar la D.K.? ¿Puedo usar la D.K.? ¿Puedo usar la D.K.? ¿Puedo usar la D.K.? No, no hay problema Pero por eso Naga de la D.K. El mejor de la D.K. Porque no se puede usar la D.K. No se puede usar la D.K. ¿Puedo usar la D.K.? 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 ¿Qué pasa? ¿Y cómo? Curea ¿Y si el Curea Hacienda para que...? ¿Se acuerdan de que quede? ¿Y si se acuerdan de que? En el Curea de DK también está acá ¿Y si es acuerdan de X? ¡Lasna está preparando! Pero es muy peligroso Porque hay Centro en el frente ¡Oh! ¡Oh! Están. Están. Están first. No tiene que abrir el rango. Ahi, ya me dijo. Sento está Colocado en la Raza. Le ponch una Y de la H, no creo que está llena. Seré no lo he. Raza está en la SQU. No, sin Benehancia. A veces lo tuvo. No le visitó a la blind spot, no le encontré. No lo sé. En el centro de aquí, los dos genes tienen botas, los dos sonidos muy difícil de matar. En este sentido, Tim percioso, tiene un buen counter, un counter, en el extranjero de la homedad generación. ¿Puedo usar un nivel? Ok, aquí hay un nivel Si no hay nivel Si no hay nivel Si no hay nivel Si no hay que usarlo Si no hay que usarlo Si no hay que usarlo No se me dio Vale Ahora Más salido Lamentable Vamos a ver ¿Sang King? ¿Verdad? ¿Por qué lo Cs? Oí, está en la casa. Está funcionando hoy en la casa? Desde el типа detrás de él. Sobre el imperio que gracias por aquí. ¿Traire? En entonces, j produção deckوا justicia. Quiero ver que le imaginamos de el Steven es que no haya hielo. De hecho, debería de volver a stun y salir. Oh, aquí hay un blaster. 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 Porque antes de la Naga se ha un ilusión. El D.K. hizo una malas malas. Ahora para Naga se ha ganado más rápido. Naga intenta lanzar el drum. Así que la hora de la región de la región tendrá un poco de tiempo. Aquí. Ellos quieren matar AA. Oh, AA, AA. Es peligroso. Hex, Stun, Mistel. Oh, Centro está peligroso. Oh, Centro está peligroso. Oh, Centro está peligroso. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Lion is really dangerous. Long time. Naga will die. Nagaferra gave DK killed. He was killing D.K. Hesterra passed. He was killing D.K. He was killing D.K. ¡Puedo poner un appu. ¡Puedo poner un appu. ¡Le pido hacer el mana en 6 minutos! ¡Puedo poner un appu. ¡Puedo poner un appu. ¡Ah, porque... ¡Puedo poner un appu. ¡Puedo poner un appu. No da'a soñado. No da'a así, pues no da'a así. ¿Qué es lo que pasa? Debajo, no va a ward. Quizá va a ser un peligro. Pero la Deká va a rotar, con el haz. Wow, esto es Naga. Naga se te 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 te. ¿De acuerdo que lo han empezado? ¡Eso ha hecho una explosión que se pierda! Lio está a BORN Lio va a matar TK no hay estupeza Pero es que podrá ir a la ¡Lio sigue! ¡Lio está pierdo! ¡No hay estupeza! ¡Por acá! ¡Ó! Estupeza... El ashton debe ir a salir. No, 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 no. Hay el ashton. Vamos a dejarlo. Oh, el ashton. Es un ashton. Se ha quedado. Se ha quedado. Se ha quedado. Se ha quedado en este lado. El ashton tiene que meter en el ashton. Se ha quedado 7 minutos. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Aquí... Fulian y Decay de la ciencia es el mayor. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Está en la área de la range. ¿Sentos puede ser el ultimo? Creo que puede ser el ultimo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. 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 Gracias. OK. 來了 下路Naga Drum 他現在有兩千塊 來了 下路Naga Drum 他現在有兩千塊 他還在farm這個3千塊 嗯 可是我覺得他夠快啦 因為現在只 才14分鐘 這裡 先拖到被Stun了 砍一刀 砍一刀 Stun 直接Slow 哇 欸欸 想不開嗎 欸欸有一點錯誤 這裡 The Pursuit這裡 他們的關鍵Item都出來了 他們可以開始Push了 那Naga還做不到東西 啊 因為DK DK Shadowblade出來了 容易抓人啊 現在他們 Furion又有Necro Book Level 2喔 現在 DK可以帶頭推塔 抓人的推塔 哇你看他差了那個蛇 欸那個蛇沒有打他 哇 一箱子罷了一座塔就掉了 好滴 炸沒有人 就是這邊要出4STAR LionDagger出了 然後現在Santo Santo要出Pipe 呃 Naga這邊3300了 他們需要給他一點時間 他不可以被抓 他不能死 現在他們外塔沒有啊 剩下中間這兩座塔 應該是很快也會被推掉啦 他們在等DK的Alt 還有那個 RUSTA的蛇不知道 SanKing現在也是有Alt 6LV 可是他還離他的BlinkDagger遠 這邊拿Alt 他有2300 做DESO了哈 恐怖喔 這樣子的話 OMSD開什麼啊 殺一個人開什麼 欸這裡拿著Russian 欸他們會不會抓到這個DK 被發現了 被發現了 有沒有找到 到底炸了 Santo抽了 欸沒有Santo Santo沒有Santo Santo沒有Santo 那可能 然後自己被綁著啊 喔被DK 殺掉 喔 Lion Finger掉 Lion Stunt 欸欸欸 走位有一點太淺了 喔 Lion Back Up 救了那個Juice 可是DK殺了哈 喂 Lion也跑不掉 DK Double Kill OK 直接推他了 Naga Naga 389了 不是他 Teammate 打不過 他們現在塔已經被拔完了 Naga 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 的時期還沒有到啊 還不要買 我這感覺這OMSD 頂不到Naga 可以Speed Push 你看咯 因為現在如果他們快點推完 主要的塔 Naga 他們要逼Naga回來 不然很難現在 他們現在拿了Roshan應該是 Naga 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 أو Naga T U Naga rotate Ehh! Es solo la regenera. Es como la regenera. Es como la regenera. Es como la regenera. Es como la regenera. No, supongo que no. Oh, no. La regenera en la regenera. Seguimos a ver a laoticera. La Pobre de Navidad O, ya lo 배ve. Ya lo mido, ya lo還有 un poco, la Radiance se detenció. La Pobre de Navidad es no puede ser muy pequeño. ¿Puedo verlo? Ahora, ¿puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Este es un punto de vista. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Ahora, el Radiante puede que stop de la Blink. Y el San King se ha visto de la Blink. Si se ha visto de la Radiante, no se ha visto de la Blink. Por lo que tiene que salir de la Blink. TKBKB ya se ha visto. Yo creo que TPC es muy rápido, y luego de protegerlos para protegerlos el Naga. Porque hay airgaze, no hay miedo, hay que ir. El top furian necro lvl 3, no hay que protegerlos. ¿Están todos los colegas? $500 ¡Oh! ¡Puedo apoyar Zeus! ¡Puedo apoyar! ¡Rasta es! ¿Qué es lo que se llama? Aquí hay un puesto de MST ¿Toc? ¿Naga? ¿A que se llama? ¿A que se llama? ¿Sand King va a ser grabado? ¿Sand King va a ser grabado? Oh, aquí está el centro. ¡Todo! ¡Estás! ¡Doblado! ¡Estás lleno! ¡Ya está el dolor! ¿Qué es lo que se puede hacer? El jugador está llegando, pero también no puede hacer el jugador. Pero ahora, el jugador tiene que ir más rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 y el 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 2 2 2 1 Aquí el Shunking no puede ser el Jus. Se ha visto el Jus de Altis. Sin embargo, el Jus se ha visto el Jus. No puedo ver el Jus de Altis. Naga se ha visto el Jus en Illusion. No puedo que quede el Jus en contra. En el centro. Se ha hecho el Jus en contra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 Pero Naga también está en peligro. Naga se estábamos de golpear. Oh, Naga se estábamos. Pero Naga se puede de vuelta. Si se ha vuelto a llegar, yo creo que son los han siendo más descanso. Ah, son los irá cruzar. NACO POVED está en la red, NACO POVED está en la red. ¡Radiante! ¡Suscríbete al canal! y ahora el rex ya la caja de la caja no Ahora que quieren ir a la caja es muy difícil ¡Oh! Naga es un gran lincoln ¡Eso es un gran lincoln! ¿Y si? Calidad, Calidad Si. ¿Tienes alguna habilidad más o suficiente? No. Tp tiene cada habilidad. No. Y si puede que le puse suerte a la vida. Me parece que lo le puse un plan de ganar. Porque si te veas que la gente te envía un poco. Que le puse, que le puse a la taza. El otro lado, que le puse a la taza. No, no lo puse. El otro lado, que le puse a la taza. Si. El otro lado, que le puse a la taza. Cuau el otro lado. Cuau el otro lado. Cuau el otro lado. Porque tiene que ser el 15% de los magos. ALT está en la frente. ALT. ALT. Vamos a ver si... No. 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 Ok. Ellos saben. Wow. 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 HANNG STUN. FINGER. WOW. 直接吹掉. 就这样子飘掉了,Livestate. Sentor這邊買了那个... Hawad. So,他開给Fluen,还是Niax,他們就打MISS了哦. So,这边要买XX. Es que hay una caja, hay una caja, no hay una caja. No hay caja, no hay caja. No hay caja, pero la caja es de la caja. Está pero estábis, no hay caja. Estábis, estábis. Si, estábis. Si caja la caja, la caja y sigue. ¿No se ha dado? Sí. No se ha pensado que se ha dado en el sitio de TP. Naga... Naga se ha dado a la sol, pero se ha dado a la cruz muy rápido, no hay problema. Si, se ha dado a la cruz, se ha dado a la cruz. ¿Qué pasa? Naga 2700, ahora debería hacer el Horde No se puede hacer el Horde No se puede hacer el Horde ¿Horde el Horde? Eh, Lion ¿Puedo hacer el Horde? ¿Puedo hacer el Horde? ¿Puedo hacer el Horde? ¿Qué pasa? El Horde, el Horde El Horde tiene la LASTA Ahí tiene el Horde El Horde puede hacer el Horde El Horde El Horde El Horde fue hermoso Me parece el Horde The Horde La pique es muy fácil de meter. Porque si lo ves, como todo el dinero se compra 500 pesos. Es 5% resistente. No puedo hacer cosas. Hay un A.A.Ice Vortex, segundo招, es de resistente. El problema con Zeus y alty. Seguro. Los maestros sonido de A.A.V.I.E. Y, mientras hay Ice Vortex, y D.U.S.E. Y, ¡wow! ¡Vamos! 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 Si, estos dos separados no es suficiente para nada de Naga. ¿Vale? Naga 4600, ¿está bien? ¿Está pensando? ¿Vale? Voy a comprar un defensor para defuse el furion de necrobo. ¿Puedo comprar un defensor para el furion? ¿Puedo tener un defensor? ¿Puedo tener un defensor? ¿Puedo tomar un constable? ¿Puedo mostrar lo queGHT cabe? Y qué tipo de unas viejas? ¿ tape losroux? celular El necropo ya está abriendo. Seguimos a la luz de la luz. Hay que proteger a la luz de la luz. La luz de la luz. La luz de la luz. Es muy peligroso. La luz de la luz. La luz de la luz. ¿Qué es la luz? Quince la luz. Buen, les Romas. Aquí se lanzó. Aquí se llaman. VSS. Quince la luz. Quince la luz. Quince la luz. Quince la luz. Con la luz. Estar bien, me sirves. Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a tirar Me voy a tirar No me importa. Dek, Dek Estar este Estar este El Naga es 7200 Muy rápido, su dinero es muy raro Él te dice que te enviamos un gran campo ¿Has comprado? ¿Has comprado? ¿Has comprado? ¡Has comprado! ¡Has comprado! ¿Has comprado? ¿Has comprado? ¿Has comprado? ¿Has comprado? melhorabar el ¿Cuál es el! ¿Has comprado? ¿Has comprado en los ojos? ¿Cuál es el hecho? ¡No hay nada de Adalas! ¡Ey! ¡No hay nada de Adalas! ¡Nos hay unipulente de Adalas! ¡Naga está en arriba! Y Tienes Los Los Tienes Los 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 Es ¿Vale? Los ¿Vale! . . . . . . Oh, un arma. ¿Cómo se ve mejor que no se ve bien? DK es que se corta la espalda. DK de BKB se usó. Hace un ataque, me ha hecho un ataque. Oh, Juz ha hecho un peligro. Solo está. Juz está bien. Día que ellos le traen 3. Naga, no tiene un poco. Naga está muy sencillo, no está bien. Para seguir pulso, es que es necesario para la otra. El Tauro se ha caído en el Tauro. Hay un Cheez en este tipo de Loshan. Ya que ellos han matado, 3 tipos de Natural Profiles pueden usar TP para pushar el top. No se necesita Loshan. ¿Sang King tiene Cheez? Eh, ¿Egis? Black Dealer. Black Dealer tiene Blink. La guerra del nero Esta es la puerta La guerra de la guerra La guerra de la guerra Naga está llegando Naga está llegando Naga está llegando Naga está llegando Santa y Juz no está en lugar el Es algo que puedes evitar él, gracias. ¿Estás en DQ? ¿Estás en DQ? ¿Estás en DQ? ¿Estás en DQI? ¿Estás en DQI? ¡Ay! Lion, pincel! ¡No! ¿Estás en DQI? ¡Ayú! ¡DQI, anda resuelve! ¡Ey! Tienes, next, next! ¡Tienes preferido te voy back! Tiene la carna, debe de ir a partir. Hay next! ¡Stun! ¡Wow! Seguión. ¡Chisté me Homme. ¡Hasta salió! ¡Oh, no he ganado. ¡Stun! ¡Basta! ¡Basta da la cunura por la minera! ¡Dispño! La Naga ¡Rampage! ¡Rampage Naga! ¡Nature Profford! ¡Esto es un y un Dubble Rampage. ¿Esto es un Dubble Rampage? ¡Esto es un Dubble Rampage! ¡Rampage! Double Rampage Naga Ah.. I.. I have to hit a butterfly Oh I can see Naga's net worth He... He precedes Natural Prophers And he has 600 last hit ah wow, creo que una persona poder se destruir el base así que uno de ellos y una persona pueda destruir el base no hay nadie puede destruir, él está直接 destruir el덩ito y él también y sufre y y luego sung ha de ahí sełp dedans ¿Pero de sangre es el prazo? ¿Pero que esta pasando la porcina? ¿Pero del Cante? ¿No que esta atrapada, es una caña? ¿Pero de sangre es la bambina? Aquí hay una hyperstone Hyperstone sento ¡Oh! ¡Hard my assault! ¡Oh! Naga Loose ya Dk Tk 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 ¿Puedo, pudo, pudo? ¿Puedo, pudo, pudo? Los Naga, ¿pudo? Mira, 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 ¡pumpe suerte! ¡Pumpe suerte! ¿Puedo, pudo, 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 pudo? ¿Puedo, pudo, 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 pudo? ¿Puedo, pudo? Pero mira los Naga, como atacada, es muy triste. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace? ¿Qué tiene elerve? No hay fuel ¿Qué? ¿Rustar? ¿DK? ¿DK se hicieron? ¿DK se hicieron? ¿DK se hicieron? ¿DK no hay Dragon Pong? ¿DK no hay Dragon Pong? ¿DK se hizo? I have to kill you. You have to kill him? This is a bottom naturefroferser. Fulian... Fulian. Eh? He's not going to kill him. He's not going to kill him. I'm not going to kill him. It's going to kill him. Okay, he's got it. Wow, this man. Oh, this is just clear. hoy hay que destruya Oh, qué leyes. Qué leyes, que leyes. Oh, que leyes, que leyes! Ayyy.. Lこのように, que leyes es van... Ezra en esta parte. Ahora, esta... Estoy muy preocupada Pues tengo tres núcleos de la bobina Restarece2, Todo es mega creep. I piensan que el de la lincoln generación puede marcarlo. Heleальное trueno que un gifts. Cuando se derrte el Tierra 3, no se derrte el Tierra de la protección. Oh, Rasta. Rasta. Rasta se derrte. ¿Rasta se derrte? ¿Qué pasa? Aquí, Naga puede abrir el Tierra de la Tierra. No hay gente. Naga. Continuamos. 6,800 Hay un buyback Creo que ellos tienen que finalizar Ellos no duran mucho tiempo El top de la propiedad en la propiedad Justo en la propiedad Justo en la propiedad Pero creo que la propiedad de la propiedad 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 Dk por primera vez Se viene Se viene Se viene de la propiedad Se está usando la propiedad La propiedad no es Naga hay un balque Naga hay una balque Naga es estábubro ¿Por qué hay una balque? Naga no es el balque No puede ser. El de la propiedad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 No es natural profit en la base En la base El red El red Pero la base Lo que ha pasado Lo que ha cambiado Aquí hay危险 ¿Qué ha sido lo que ha sido? No, 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 no Lo que me lo que me ha puesto Lo que me lo ha puesto En el que... ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pero decir que las simulaciones es más rápidas? Yo creo que la buena manera de la Limpón es un Es un buen Gumball. O sea, una BKB. ¿Nos vemos que BKB se puede comprar más unos gumbres más? ¿Noergamos por qué? Se dice que solo usamos 10 segundos de pkp. Pkp se puede usar una vez. Se puede usar una vez. Se puede usar una vez. Solo usamos 10 segundos de pkp. Si, no es difícil. Rasta hay una vez, pero es muy fácil. Oh, se puede usar fulguen. 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 No, 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 no. Se está imprudence. Wow, se está imprudence. El preso ira cera en la cámara. No se está imprudence. No se está imprudence. No se está imprudence. Oh, ahora mismo se está imprudence. Wow, ahora mismo. Naga. Naga. Naga, está aquí. ¡¡Deén ganado! ¡De é normal! ¡Deén ganado! ¡Un saludo! ¡DK sin cerro! ¡Un saludo ¡Ahhh! Creo que Naga se ha llegado a buyback. No se ha llegado a buyback. Si se ha llegado a buyback, es ok. Dk, ahora hay buyback. No se ha llegado a cheese. Tienes 15,000. Veo Naga. Es un poco más. Los veras sonen de primera vez sonido en la ciudad. Llaman, que vales la lelita. Los equipos antes de la lilla. Solo los equipos. Simplemente tienen un parten. Los que hacen la lilla. Los que hacen la lilla. Elson baja de la lilla. No, 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 no. Oh, es un peligro. Oh, el Naga está peligroso. Los demás, debería de push. De push a la la. Por eso, la otra persona. A través de Naga, la otra persona puede ser. El Juse es peligroso. Pp. por la casa. Juse es. ¿Están 2 pies? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está. Ya está. No se hagan sin el auto. Senton. Senton ya está. Creo que estos son tan bien. Yo. Solo. Sigue. Si. No está. No está. No está. No está. No está. Están. 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 ah que es muy emocionante los 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 las ¡GY! ¡Wah! ¡Estas dos dos se han jugado... ...há un poco... ...a dos dos en contra, ¿dó? ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! y luego nosotamos a 5% de KID y también agradecemos por lo que nos trae esto tan excelente aunque es BO1 pero es 62 minutos he visto que nos ha dado y yo estoy cansado y Naga pero ha sido la Liga pero ha sido la Liga y luego la Liga Si quieren ver el replay de ustedes, pueden seguir mi Dota en Facebook. Nosotros podemos ver el replay de ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye bye.